Seguimos de cerca la trayectoria exitosa de Jorge rumbo a la gubernatura. Siendo respaldados por el actual presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, el ingeniero Jorge Herrera Delgado, los candidatos a diputados, junto con Jorge Herrera Caldera, unidos, se comprometieron con la transformación de Durango. Es importantísimo, yo creo que definitivamente desde pequeños todos tenemos que aprender a trabajar en equipo y es muy muy importante en verdad que el equipo gane para poder salir adelante. Yo creo que lo veo como las hormiguitas y pues desde ahí siempre nos hemos basado todo, le ponemos de ejemplo a las hormiguitas que trabajan en equipo para poder seguir adelante y poder construir. Creo que es muy muy importante lo que están haciendo y ojalá que gane todo el equipo y aquí estamos echándole ganas para eso. Más tarde, en un evento espectacular acompañado del próximo presidente de Durango, Adán Soria Ramírez, se reunieron con familias de colonias populares, un salón repleto de gente entusiasmada por el recinto perfecto. Todos los presentes se veían notablemente felices, tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de ellos. Universitarios y técnicos se han unido a favor del proyecto transformador. Jóvenes de la Universidad Juárez y del Instituto Tecnológico de Durango refrendan una vez más el compromiso que tienen para que Herrera Caldera sea gobernador. Estoy muy orgullosa porque él es un egresado de la Facultad de Economía, Contraduría y Administración. Yo soy estudiante de la FECA, así que espero y creo que realmente es una persona comprometida y que está dispuesta a ayudarnos. Falta poco, muy poco, para que esto termine y de la mejor manera, con el triunfo del PRI. Mil gracias a todas las personas que se están vinculando con el equipo ganador por el mundo que todos queremos, Jorge Gobernador.